Justamente vinimos en una gira de promoción de entrar al festivalero y bueno, cuando le contamos al Facu que veníamos aquí a La Rioja, dice, bueno, algo tenemos que hacer, vamos a hacerlo con El Gallo, así que se comunicó con Sergio, que bueno, dice, mira, vamos a los campes, armemos algo, así que bueno, salió esta guitarrea con amigos que hacen ellos los jueves, hay un espacio en Reina Multispacio, así que bueno, ya están todos invitados, están gratuitas, bueno, obviamente los espacios son reducidos, reservados, así que bueno, a ir con anticipación va a ser a partir de las 22.30, 23, el jueves, este jueves, mañana, jueves, vamos a estar nosotros, un montón de artistas más, va a estar Facu también, también, va a estar Facu, bueno, Sergio Vallejo también va a estar, así que vamos a sacar las guitarras y a cantar las canciones que salgan, así que a compartir entre todos. Y al terminar la jornada no tengo mejor fortuna, que meterme en los bolsillos la moneda de la luna, al terminar la jornada no tengo mejor fortuna, soy de una villa y disculpe, me diablo en cualquier lugar, el indio de la comparsa cuando llega el carnaval, soy de una villa de salta, me diablo en cualquier lugar.